¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos al nuevo vídeo porque hoy toca Popurrí de la Euroliga. ¡Comenzamos! Y estamos aquí un día más Pablo, como podrás contemplar a mis espaldas. ¿Pero qué haces? Tengo el árbol de Navidad puesto y estamos grabando esto 30 de noviembre a las 10.50 de la noche. ¿Cómo estás Pablo? Pero ¿qué haces? Estoy mirando aquí abajo porque estoy viendo absolutamente de todo. Cabezas que se mueven, luces que se apagan, luces que se encienden. No voy a hacer más comentarios, simplemente voy a preguntar ¿qué persona en su sano juicio pone el árbol de Navidad ya a 30 de noviembre? No, pero no mientas Carlos. Tú lo tienes puesto ya desde el 20 y tantos de noviembre. La realidad es que desde el 22 lo tengo montado, tío. ¿Pero y esta broma? Porque lo de mi familia es un espectáculo que no... que bueno, pues somos gente diferente, ¿no? Es que se busca la diferencia entre la gente. ¿Todavía compras calendarios estos de Adviento? ¿De estos de chocolate? No, ya no, ¿no? Mis hijos desde el primer día les compraréis los calendarios estos. O sea, lo tengo clarísimo, tío. Lo tengo clarísimo. Bueno, voy a cerrar la puerta, ¿o qué? Para... Sí, sí, sí. Ten cuidado, no te coma a nadie. No te agredan, ¿eh? Por ahí. Vamos a dar recañita, vamos a dar recañita. Pablo, hoy vamos a hablar de tres temitas, ¿no? El primero vamos a hablar un poco de Milán porque la situación, bueno, ya lo comentamos el otro día, la situación no es la mejor y ahora vamos a analizar un poquito esta situación, ¿no? En la que se encuentra el equipo de Ettore y Messina, de momento. Y luego hablaremos del Estrella Roja, que de Dusko Ivanovic, de Dusko Ivanovic, desde que llegó el entrenador. Ahí está la cosilla, ¿no? Que han mejorado muchísimo. Y luego, pues, le daremos un poco una vuelta, ¿no? A toda la Euroliga, a ver cómo está la clasificación y a ver un poquito de las dinámicas de los diferentes equipos. Pues sí, la verdad que tenemos que hablar, bueno, sobre todo, como has dicho, de Milán, porque además Kevin Pangos está lesionado. Si alguien no ha visto nuestro vídeo sobre el tema Facu Campazo, puede ir a verlo, porque hablamos también un poco de Milán, de cómo podría encajar un fichaje como el Facu en un equipo como Milán, que necesita absolutamente de todo y, sobre todo, un subidón de moral, ¿no? Que podría dar un fichaje así. Luego el tema de Dusko, porque ya no solo en Euroliga, también en la liga doméstica está el Estrella Roja. Sí, señor, está el Estrella Roja siendo un equipo indomable en estos momentos y analizaremos un poquito la clasificación y hablaremos un poco de todo lo que está dando de sí la Euroliga. Esto no sé cuándo lo estará viendo la gente, Carlos, cuándo exactamente tú que estaremos viendo. Jueves, pues esta tarde, o esta misma tarde, pues empezará otra jornada más de Euroliga, con lo cual vamos a ver... Sí, pero bueno, nos hemos demorado un poquito, ¿no?, a sacar este vídeo, porque entre el tema Facundo Campazo, luego ya se nos juntó con la jornada ACB, pues bueno, hemos encontrado este momento para hacer este vídeo, ¿no? Así que nada, Pablo, comenzamos con el tema de Milán, porque nos preguntamos, ¿no?, ¿qué pasa en Milán? Son 3-7 de récord, van últimos de toda la Euroliga, un equipo que era candidato a Final Four ya a principio de temporada, ¿no?, era uno de los favoritos a llegar a esta final, después de los pedazos movimientos que había hecho este verano, ¿no? Como puede ser el tema de Kevin Pangos, como puede ser también el tema de Billy Baron, ya había varios nombres interesantes, ¿no?, que llegaban a la plantilla. Y, bueno, también Brandon Davis, que me lo dejaba, o sea, es que las incorporaciones eran bastante, bastante bestias, ¿no? Y eso es lo que comentamos, de momento, últimos, e incluso se rumorea que Ettore Messina podría dejar el equipo, no que lo echen, sino que él se iría, se apartaría de la dinámica por temas obvios, ¿no?, porque el equipo no está funcionando y a lo mejor sin él podría ir mejor la cosa, cosa que es difícil, ¿no?, porque es un entrenador de alto standing. Sí, y sobre todo, además, una cuestión de que el problema de Milán ya comienza a ser una cuestión, sobre todo, a nivel ofensivo, de que hay muchos partidos en los que no superan los 60-65 puntos de anotación y eso, al final, es un problema para un equipo que aspira a lo más grande en Europa. Lo de Messina, evidentemente, yo creo que a Messina no lo van a echar, yo creo que siempre va a constar oficialmente como una dimisión, porque con el caché, la historia y todo lo que lleva detrás ya Messina a lo largo de toda su vida, pues es un entrenador que se ha ganado ya el derecho a dimitir y a salir, no por todo lo alto, pero ya me entiendes, no salir de esa manera destituido, que queda un poquito todo más embarrado. Y luego también una cuestión de que, es cierto, como hemos dicho, que no meten los tiros, no mueven bien el balón, la verdad que no está fluyendo el ataque en Milán, pero es que ya muestra de ello ese hecho de que Brandon Davis el otro día no jugó en el último partido de Euroliga de Milán, no jugó, el fichaje estrella este año de Milán, bueno, también Kevin Pangos, pero bueno, un fichaje que aspiraba a ser uno de los grandísimos fichajes en la Euroliga y vamos, fichaba a Milán uno de los pivots más dominantes, sobre todo a nivel de movimientos en el poste, anotación, en la pintura, yo creo que Brandon Davis era de lo más top que había, no en el mercado, sino en Euroliga, y está sin jugar, porque no está rindiendo, y yo creo que es una crisis de confianza lo que le está pasando al pivot estadounidense, increíble. Veremos si es capaz, ya no sé si Mesina, pero en caso de que Mesina dé un paso al lado y venga otro entrenador, si es capaz de recuperar, sobre todo mentalmente a un Brandon Davis, que condiciones para jugar a esto tiene sin ningún tipo de dudas. Y luego, Carlos, ya te quería comentar, por resaltar un poquito, no, más que resaltar, repasar lo que dijimos sobre el Facu Campazo, ¿cómo verías con la lesión de larga duración que parece que sufre Kevin Pangos? ¿Cómo verías un fichaje como el del Facu Campazo? Porque en los últimos días he visto fotos del señor Pablo Lasso Viewroom, creo que es el segundo apellido, y gente dejando caer cómo sería el tándem Lasso Campazo en Milán, ¿cómo lo verías? Eso sería la leche, ¿no? A ver, lo que has dicho es que es un equipo que hay muchas veces que les cuesta llegar a los 60 puntos, ¿cuántas veces han quedado con 59, 55 puntos en estas últimas semanas? Yo creo que falta alguien que mueva un poquito la ofensiva, porque Kevin Pangos no está bien, ni a nivel de porcentajes, que falla muchísimo de 3, salvo que hubo un partido, ¿no?, que marcó ahí al final de 3, y les dio la victoria a Milán, pero bueno, salvando eso, no está funcionando, ¿no?, el tema del base, y es que eso ya se refleja en que el mejor jugador de este equipo en este inicio está siendo Mitrulong, que sale desde el banquillo, y es el mejor jugador de este equipo de momento, y el mejor base que tienen, y teniendo a Kevin Pangos en la plantilla, es algo gravísimo, y yo creo que, bueno, pues que tienen que hacer cambios sí o sí, aunque ya han hecho el primero, que es el de Luguagú Cabarrot, que el otro día marcó algún triple importante cuando en el partido contra Fenerbahce, aunque luego, ahora lo comentaremos también, Pablo, que durante los partidos sufren de irregularidades brutales, que empezaron ahí casi marcando 40 puntos en la primera parte a Fenerbahce, y luego ya bajaron el listón de la ofensiva muchísimo, tío. Sí, 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 a mí es que, sinceramente, estaba mirando ahora los resultados de Milán, y como dices, hay un montón de partidos en los que la sensación, ya más allá de que a nivel ofensivo no fluye, como hemos dicho, la sensación de, a nivel competitivo, que les falta ese tipo de esa tensión, ¿no?, siempre hablo de colmillo, ¿no?, pues esas ganas de competir y de no dejarse llevar en los partidos cuando las cosas no, cuando el viento no sopla a favor. Poco más que decir de Milán, sobre todo, sobre todo, recalcar que están a dos victorias de Baskonia, que cierra, yo creo, la tabla de playoff, si no me equivoco, la zona de playoff, están a dos victorias de playoff, es decir, la situación es reconvertible por completo, entonces vamos a tener paciencia, pero claro, al final ya no es perder, es como está perdiendo Milán, y yo creo que en ese sentido, no sé si urgen cambios, tú ves a Mesina con la capacidad, hombre, por conocimientos, por caché, por historia, sí, pero es que hay ocasiones, Carlos, en las que un entrenador peor a lo mejor le viene muy bien a Milán, es decir, es muy difícil encontrar un entrenador mejor que Mesina en el mercado, pero es que a lo mejor vamos, bueno, iba a decir una barbaridad, vamos tú y yo, vamos tú y yo, que se entienda en el sentido de la palabra, va otro entrenador, mucho menos conocido, con mucho menos caché, pero más activo quizás, con otro tipo, otra filosofía de juego, les cambia el chip a los jugadores y te sirve para salvar la temporada y poder hacer grandes cosas, sin eso suponer que el nuevo entrenador fuese mejor que Mesina, y si quieres, Carlos, algo que quieras, algo más que decir, pues podemos pasar a un equipo que ahora está compitiendo, ¿no? Sí, simplemente por resaltar la última cosa de Milán, es que yo no sé si puedes hacer algún cambio en la plantilla, porque es que te pones a mirar los nombres y ya en el exterior tienes a Kevin Pangos, Billy Barron, Mitrulong y Devon Hall, que ya te cubren los cuatro puestos de titulares y suplentes, ¿no? Y luego ya tienes de Sean Thomas, Lugabu Cabarrot, Nicolomeli, Ritchie, que también ha jugado bastante bien en las ventanas, Boitman, Luigi Datome, Sabon Schick, Es que es un equipazo, Carlos, pero ¿cómo esta gente puede ir última? Bilignia y Kyle Hines, es que es una plantilla impresionante. Que perdió la Supercopa Italiana contra la Virtus Descaro a principio de temporada, es decir, es que el inicio de temporada de Milán ha sido francamente malo. Sí, 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 es malo y la plantilla como tal es buenísima, ¿no? Entonces no sé qué cambios, a no ser que te venga un campazo de turno, no sé qué podrían fichar que mejorase, ¿no? En cierta manera lo que es el primer puesto de una posición, ¿no? Y Pablo, vamos a hablar de algo positivo, ¿no? Que es el factor disco Ivanovich, ¿no? Que desde que regresó, bueno, regresó no hay, bueno, regresó su país natal, ¿no? Pues está bastante bien, ¿no? De momento en Estrella Roja, que se dudaba mucho del proyecto, que empezaron también unos 6 y desde entonces 3 victorias consecutivas en Euroliga, actualmente van 4 a 6 y jugando muy bien, que también obviamente tiene que ver la llegada de Dusko Ivanovich, que ha cambiado completamente la dinámica del equipo, pero también no nos podemos olvidar la de Luka Bendoza, que está jugando a nivel altísimo, que sí que es verdad que el primer partido en el debut, bueno, ahí estuvo, ¿no?, 12 puntitos, pero desde entonces 20 puntos casi por partido y anotando canastas bastante claves en el clutch, tío. Todo lo que ha rodeado a este caso Dusko Ivanovich, este regreso de Dusko Ivanovich a los banquillos desde que fue destituido hace un año de Baskonia, ¿no?, ha sido un poco caótico, incluso ha llegado por momentos a ser cómico, ¿no? O sea, desde aquel entrenamiento de 5 horas, ¿no?, que ese rumoreo que había hecho en su llegada y Mike James diciendo que a la hora y media se habría alargado, Wade Baldwin dejando caer que, vamos, que su etapa, sus tres meses, los tres meses que pasó con Dusko Ivanovich no fueron los mejores. Sí, ni que Stauskas dijo que le había quitado el amor por el baloncesto, ¿no?, Dusko Ivanovich. Sí, y que por eso no quería volver a jugar en Europa, en fin. Sí, sí. Todo lo que rodea a Ivanovich, bueno, además también el tema Bildoza, que cuando Bildoza abandona a Baskonia a mitad de temporada para marcharse a la NBA, aunque estaba lesionado, en rueda de prensa, bueno, hay un día que Bildoza parece que ya se borra por completo en el descanso de un encuentro contra Murcia o no sé, pero bueno, va perdiendo Baskonia y digamos que se da a entender que se borra un poco Bildoza. Ivanovich en rueda de prensa deja a los periodistas, les dice más o menos como preguntarle a él, como ya un poco ya enfadado, parecía que la relación era la mejor, pero bueno, Bildoza desde luego es el faro que guía a esta estrella roja, que si quieres te digo los resultados, es que ha ganado cinco partidos seguidos desde la llegada de Ivanovich. En Euroliga le ganó de cuatro a Asbel Villerván en casa, luego en la ABA 92-53 a Zibona, le ganó al Alba de Berlín en Berlín, lo cual no es para nada tarea fácil, luego le ganó a Maccabi Tel Aviv de uno en casa y el otro día ganó de 16 el derbi de Belgrado contra Partizan, que además, si a la gente le interesa, hubo un movidón espectacular con gente lanzando cosas al campo y que a la pista que se tuvo que parar como 50 minutos el encuentro. Sí, 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 en el primer cuarto empezó los aficionados a lanzar cosas. No, no, duró siete minutos el partido, seis minutos. Sí, 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 tal cual, pero luego sí que jugaron, ¿no? Luego se terminó el partido. Sí, es que están acostumbrados. Por ejemplo, yo creo que aquí en España si se ocurre, se suspende por completo. Sí, bueno, también. Pero ahí están acostumbrados que... En ese momento de tensión se rumoreaba que a lo mejor jugaban sin aficionados, ¿no? Que echaban a todos y se jugaba a puerta cerrada. También estaba sin aficionados. Es que pasa cada vez que juegan, ¿eh? Es que allí en Belgrado, ojo, eso parece el panacenaicos, olímpiacos, tío. La pionir, sí, señor. Y eso, pues, lo he comentado, ¿no? Porque de momento estrella roja bastante bien. Lo único que a día de hoy no se puede llegar a saber qué techo tienen. Porque a priori la plantilla... Pues bueno, está Luka Beldozan, ya lo hemos comentado. Luego está el tema de Nenadic, que estaba... Nedovic, perdón, que está bastante bien. Luego Ivanovich, que está dando un pasito adelante también. Pero más allá de eso, John Holland está bastante bien. Pero lo que es la plantilla como tal, se ve que está muy... Es mucho grupo, ¿no? No hay casi estrellas. Y juegan mucho a nivel coral. Sí, yo creo que, a ver... Evidentemente Dusko es un entrenador que por su carácter balcánico, como quien dice, de la vieja escuela, es como revulsivo. Viene muy bien. Se está viendo que está saliendo muy bien. Pero yo creo que luego este tema se estabiliza un poco. Bueno, las aguas volverán a su cauce, por decirlo de alguna manera. Y Estrella Roja volverá a enlazar malos resultados, sobre todo en Euroliga, por una cuestión de que por plantilla no le da. Yo creo que por plantilla no le da. Y Dusko Ivanovich, como revulsivo, lo está haciendo fantásticamente bien. Lo que está haciendo roza el milagro, pero no es un milagro del todo. Y yo creo que milagros pocos. La verdad que la suerte... Yo creo que soy de los que piensan que se busca. Y si no tienes una buena plantilla, al final necesitas buenos jugadores para poder hacer cosas, sobre todo en una competición como es la Euroliga, que es que es tremendamente exigente semana tras semana. Y más este año, que está más competitiva que nunca. Bueno, 4-6. Es que están a una victoria de playoff. Es que como quien dice, el ucolista está a dos victorias de playoff y llevamos ya dos meses de competición. O sea, esto es muy fuerte. O sea, es muy gordo lo que está pasando en la Euroliga este año, de que todos tienen opciones. Todavía no hay ningún equipo descolgado. Sí, así es. Eso le da bastante competitividad y lo hace atractivo a la competición. Y Pablo, vamos a comentar un poquito la clasificación. Si quieres, hablamos de los ocho primeros para hablarlo en dos grupos. Primeros, Fenerbahce, 9-1 de récord, que están jugando a un nivel altísimo. Increíble. O sea, increíble. Luego empatados, Olimpiakos, Real Madrid y Barcelona, que esto ya parece que se empieza a estabilizar, ¿no? Y a normalizar lo que no era normal en ese inicio de temporada. Y también está Monaco en ese grupo. Es que vaya, vaya a cuatro. Tremendo cómo están allá arriba. Luego Zalgeris, la sorpresa de la temporada. Tremendo cómo están jugando también. 6-4. Anadolú Efes, que también después de tres víctores consecutivas, ya están por aquí, que empezaron 2-5. Y Baskonia, que ha bajado bastante desde... Bueno, pues de estas últimas dos semanas, que iban como de 3-5 y ahora van 5-5, tío. Sí, pero bueno, Baskonia saca el partido contra Zalgeris con solvencia en el Buesa Arena. Importantísimo. Y luego, pues compite muy bien en el Palau. Yo creo hasta que le llega el tanque de gasolina, le llega. Entonces, yo creo que Baskonia la semana pasada fue positiva en Euroliga. Luego en ACB hicieron un grandísimo partido. Con lo cual, bueno, tampoco se le pueden pedir peras al Olmo, ¿no? Son rachas, son rachas. Claro, al final Baskonia es un equipo que tiene un meritazo que esté peleando durante todo el año por esa octava, séptima posición. Yo creo que sería un meritazo estar peleando, sobre todo porque viene de unos años en los que prácticamente está descolgado de esos puestos de play-off de la Euroliga, hace dos o tres años, que no está peleando realmente. Sí que es cierto que hace un par de años no tuvieron un partido decisivo contra Valencia, pero también requerían de que... Me acuerdo que requerían de que el Zenit, de que Panac... Sí, del Zenit no ganase dos partidos muy sencillos. Es decir, que en realidad, opciones reales, reales de estar muy cerca. Hace ya tres años, por lo menos, es que Baskonia no tiene estar en play-off, con lo cual ya estar allí es un mérito, igual que Salguiris. Salguiris, Carlos, yo leí... De verdad, cuando empezaron 0-2, yo leí que este equipo que no tenía plantilla para ganar más de dos partidos en todo el año. Leí, evidentemente. Yo creo que estaba un poco exagerada esa frase, esa afirmación, pero, hombre, para ir 6-4 en los primeros diez partidos tampoco pensábamos que llegasen. Y luego ya, tú, Carlos, lo leí en Twitter, tuve dudas, aposté por Itudis, pero era una encuesta en la que preguntaban ¿Quién te parece mejor entrenador? ¿Si Itudis o Varchokas? Uf, a mí es que... Yo aposté por Itudis, pero no me comento. A mí me tira mucho Itudis, tío, a mí me tira mucho Itudis, aunque con Grecia me decepciona. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. De la Grecia, a mí es algo que me tira mucho, y lo de que no sepa a lo mejor gestionar el rol de Giannis y cómo lo rodeas y tal. Lo que pasa es que lo que hizo Varchokas con Maccabi antes de venir al Barça hace años, que ganó la Euroliga. Oh, Hice un trabajazo espectacular. Sí, ahí está. ¿En 2011? ¿Es eso? No, no, no. Más tarde, más tarde. Más tarde de 2014. No lo tengo por aquí delante. Fue antes de que Varchokas llegase a Barcelona, poco antes, y luego fracasó en Barcelona. Y luego ya vino así. Esos años en los que el Barça pues no... le costó al Barça hasta que llegó Pesic, como quien dice. Hasta que llegó Pesic le costó al Barça y Varchokas estuvo por ahí. Pero antes de eso, en Maccabi hizo un trabajazo espectacular. Si quieres, vamos con la parte media-baja. Sí, media-baja. Pasamos del noveno al décimo octavo. Maccabi, que también ha bajado, que empezó bastante, bastante bien y ahora van 5-5. Empatado realmente con Anadoluico y con Vasconia. Luego la Virtus 4-6 junto con Partizan y Valencia Basket y Panacinaikos y Estrella Roja. Ahí está la cosita. También Panacinaikos está ahora remontando mucho el vuelo y bueno, yo creo que también sorpresa, porque yo me los esperaba bastante más abajo, aunque como habéis dicho, en dos jornadas esto puede dar un vuelco tremendo. Y el tema Valencia, que lo que no digamos ya, no lo diríamos nunca, Pablo, porque ya hemos comentado mucho de este equipo que de momento no está rindiendo bien y que tampoco van a hacer incorporaciones, eso es lo que parece. Luego Partizan me está gustando muchísimo con el tema Kevin Panther, con Les Horts, que están empezando bastante, bastante bien, aunque Exum no esté al mejor nivel que se puede llegar a esperar. Y luego ya la zona baja, Alba Berlín, que ha pegado un bajón tremendo después de ese inicio de 3-0, mucho ojo. Luego Bayern, que también remonta un poquito después de ir últimos. Asbel, que ya baja hasta bajo el todo y Armani Vilan, que ya lo hemos comentado. Sí, Asbel a mí es un equipo que al principio de temporada me gustó bastante porque era ahí con un perfil muy físico, una plantilla como muy homogénea y de un perfil muy físico. Y bueno, la verdad que 3-7 no es mal récord para los franceses, aunque al final de Colón no puede hacerlo todo. Y por comentar un poco el tema Panther Les Horts tan increíbles, ojo con Exum, Carlos, porque ha dicho, ha hecho unas declaraciones que dice que ha recuperado el nivel físico del año pasado en Barcelona, en ese buen momento que tuvo en Barcelona, con el mate del otro día dos manos poster, no me acuerdo a quién fue y que fue sensacional. Es el jugador, yo diría, que promedia más minutos en Partizan o el segundo que más minutos promedia y estuvo un par de partidos en los que apenas jugaba porque le costó adaptarse. Sí, 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 pero está jugando bastante últimamente Dante Exum. Yo creo que, bueno, al final es un periodo de adaptación que muchos jugadores tienen que pasar, sobre todo también a un entrenador como Bradowitz tan meticuloso y a un club como Partizan que al fin y al cabo es muy exigente y por acabar pues tema Maccabi, Maccabi me está un poco defraudando como quien dice, lo de Alba Berlín, sí, sí, porque yo esperaba un poco, a ver, no esperaba más, pero a principio de temporada no esperaba más, pero cuando empezaron 5-2, 4-1, 4-1 puede ser. Desde la derrota en Vitoria de Paliza han ido en Barrena y es lo que me está digamos defraudando un poco, que yo la verdad era de los que no compraba el proyecto de Maccabi, las cosas como son, pero luego con ese inicio que tuvieron dije, era de los que, bueno, empezaba a reconocer mi error de decir, a lo mejor me he equivocado y ahora estoy un poco en las mismas que al principio de temporada, de decir, no, no me había equivocado. Bueno, Valencia, Panathinaikos, Valva, Berlín, desastre, la verdad, Bayer, Luxigma, flojete, que a ti te gusta mucho Luxigma. Me encanta, me encanta, yo creo que ese tío en un equipo de Euroliga aspirante, algo más, bueno, ese tío, cuidado, cuidado porque ese tío tiene muchísimo baloncesto en esa cabeza. Podría hacer de Kalinic en el Barça, ¿no? Luxigma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, pero ya no te digo en un equipo como Barça o Madrid, pero, yo que sé, en un Salguiris de este año que está jugando tan bien, por ejemplo. Jo, que bienes vendría, un Luxigma, En Basconia ya ni te cuento, en Basconia ya, vamos, fantasía. ¿Y te das cuenta que las tres primeras de Alba Berlín fueron sin Mahodolo y desde que Mahodolo se ha incorporado no han ganado? Pues fíjate que a mí es un jugador que me gusta, tío. A mí me encanta en el Eurobasket, me encantó Mahodolo, tío, con Alemania. A mí es un jugador que me gusta, pero, sí que es cierto que últimamente Alba de Berlín hace varios partidos que no le veo jugar, las cosas como son. El del Madrid, ¿no? Sí, pero el del Madrid de principio de temporada sí que le vi a alguno, pero sí que es cierto, Carlos, que el otro día estaba en la fonteta el director deportivo de Alba Berlín que le entrevistaron en la retransmisión y se le veía muy tranquilo, tío. Se le veía muy tranquilo en el sentido de, bueno, es una mala racha, pero hay que tener confianza. Eso es muy bueno, tío, porque confían en el proyecto, en el entrenador, digamos que no se ponen nerviosos, saben que no van a ganar la Euroliga ni van a estar cerca de ello y pues siete derrotas seguidas pues ya vendrán tiempos mejores. Así que eso está muy bien, claro, cuando no tienes la exigencia ni las expectativas de ganar. Y también tienen un jovencillo por ahí, Procida, que les está saliendo bastante bien. Sí, muy bien, sí, sí, sí. Es un chaval que mola verlo además, eso mola bastante, ¿no? Así que nada, Pablo, dejamos por aquí este vídeo express de la Euroliga lo estaréis viendo jueves por la tarde, me imagino. Y Pablo, este domingo, he de decir que me voy de puente, lo siento chicos, obviamente hay vídeo programado el domingo que es de Russell Westbrook, ya veréis de qué es, que tiene bastante buena pinta. Luego el lunes haré desde la playa Jornada CB para que sepáis que estáis presentes siempre y luego ya veremos que hacemos miércoles y tal porque el puente se alarga, Pablo, pero como yo me llevo la cámara, el micro, el portátil y tal, haremos, haremos cositas, así que no os preocupéis por nada. Pablo, algo que decir, nos despedimos ya. Sí, no, no, que yo aquí estaré dando el callo, que yo aquí tengo mis movies que hacer, así que aquí estaremos dando el callo y Carlos desde, desde sus aposentos playeros, se podría decir, sí señor. Así que nada chicos, un abrazo enorme, nos vemos muy prontito y a la recaña. Un abrazo.